¡Suscríbete! 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 Los Padrinos de Pastel, el señor Humberto Rosas, vamos a también solicitar la presencia de los Padrinos de Salón, el señor Gregorio, el señor Gregorio Nieto, Salvador Maldón y Yasmin Reynosa. Los Padrinos de Música, Daniel Sánchez y Silvio Sánchez, por ahí por favor, los Padrinos que estamos por ahí mencionando, por favor pasen al centro, al centro de la pista por favor. Acérquense Padrinos, ¿a dónde están los Padrinos? ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos más hay dos? ¿Cuántos demás? Bueno, también solicitamos a los Padrinos de Bebida, a Luis, a Silvia, a Genaro, a Origen, a los Padrinos de Foto y Video. También solicitamos a Bernardo, Angélica, a Guzmán y a Everardo. A la Padrina de Recuerdos, a Lesvia, por favor, por favorcito los Padrinos, no sean malinos, acérquense por ahí por favor, los Padrinos, los estamos llamando los hermanos. A Beto, a Beto Añesteros, a Lucil Manuel, a Astelis Rosas, Humberto Rosas, a Gregorio Nieto, a Salvador Valdón, y a Yasmin Reynosa, a Daniel Sánchez, y a Isidro. Bueno, pues estamos desfilando a Isidro Sánchez, a Luis, a Silvia, a Origen, a Genaro, a Bernardo, a Angélica, a Everardo y a Lesvia, por favor, todos los Padrinos, no sean malinos, vamos a hacer clase, ya está todo pariendo, ¿verdad? Bueno. Bueno. También solicitamos a los padrinos de recuerdos e invitaciones para Leslie y para Joani y para el padrino de rojo de salón para Olivia los conquistados son José, Daniel y Dios los papás son el señor Juan José Díaz y la señora Micaela Palma ya están por ahí listos, ¿verdad todos? bueno, por ahí les van a hacer la entrega la entrega de por ahí las canastas un minuto, ¿verdad? ¿todavía faltan? ¿quién falta? Olivia, ¿hace falta? Olivia, ¿dónde estás Olivia? no seas penosa por ahí sin ofender a nadie todos los respetos por favor a los padrinos necesitamos a los padrinos bueno, yo creo que todos hicieron su ocupación tienen que asistir aquí por favor porque es una bonita fiesta y queremos que todo el mundo esto se lleve a cabo no seas penoso vamos a ver ya estamos listos Angélica y Genaro por ahí por favor a Orgel a Orgel y Genaro por ahí por favor ya están listos ya ¿qué pasó? estaban ahí con las chelas no se las van a acabar vamos a ver ya están listos por ahí bueno, vamos a ir mencionando por ahí los nombres los padrinos a todos los padrinos y les van a ir a hacer la entrega de una canasta por ahí bueno, empezamos a los padrinos a los padrinos de bautizo la señora Berta Ballesteros y al señor Agustín Manuel por ahí les van a hacer la entrega por ahí que vayan pasando porque les van a entregar por ahí los bonas canastas por ahí por favor familia a la señora Berta Ballesteros y a la señora Agustín Manuel esos buenos aplausos que se escuchen ánimo si nos damos en el mercado ánimo, ánimo familia ¿quién va a dar bueno? no sé ¿dónde esto nunca? no, no es cierto bueno, ahora siguen los padrinos de pastel a Araceli Rosas y a Humberto Rosas a ver ese buen aplauso que se escuche ánimo ese buen aplauso qué barro parece aguacero pónganse las pilas ánimo porque si no por ahí nos vamos a aburrir bueno ahora los padrinos los padrinos de salón es Luz Gregorio Nieto Salvador Valdón y Yasmín Reynosa que pase por ahí ese buen aplauso que se escuche o será que no lo escuchan sí o no ahora ahora sí los padrinos de música Daniel Sánchez y Isidro Sánchez sean muy buenos aplausos vayan pasando todas las pelosas olvídense a ver te cuente que les van a entregar una chica bien bonita vayan pasando porque por ahí les van sacando la fotografía del recuerdo ahora sí los padrinos de bebida a Luis a Silvia a Orger y a Genaro a ver ese fuerte aplauso que se escuche vayan 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 para que en filmaciones Yulis por ahí les vaya sacando la fotografía pónganse las pilas saquen su mejor posición por ahí vayan viendo el pajarito eso ahora sí que los de filmaciones Yulis los padrinos de filmaciones a a Bernardo Angélica Guzmán y Bernardo a ver qué pasa en ese buen abrazo hijo de eso sí también borra ahora solicitamos por ahí solicitamos a a la bandera de recuerdos a a lesbia es a lesbia a leslie González y a a a a es un fuerte aplauso que se escuche a los padrinos de recuerdos invitaciones la foto la foto la foto eso hola la la madrina de de adorno de salón a Olivia por ahí que pasen la vuelta aplauso que se escuche bueno pues yo creo que ya ahora sí porque ya siguen por ahí los bautizados los bautizados ya nomás quedaron quién pasó por ahí los nombres bueno por ahí los que mandaron por ahí pasen por favor lo que pasen tenemos ahí los nombres mis disculpas gracias un fuerte aplauso que se escuche ya está listo ¿verdad? vamos a ver ya están listos por ahí ya están listos ya la gente ya está lista ahora sí vamos a bailar señores y señores esto esto no lo teníamos preparado ¿verdad? porque bueno no sabíamos pero bueno vamos a ¿a pasó? ¿la mamá de quién? bueno dicen que el baile de la canasta pero nos dijeron que teníamos que poner el sonidito pues vale vamos a ver el sonidito ahora siento para todos un baile de la canasta ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿qué dice? vamos bailando vamos bailando vamos bailando ¿cómo dice? ¿cómo dice? ese 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 va a pedir a ver ¿quién se cansa? eso échale 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 comandre firm eins comandre fíjense cóndre rot sí señor Es el aire que necesita bailar señoras y señores No se da de vuelta, vuelta, vuelta Así sabroso, sabroso Dale vuelta, dale vuelta comandre, dale vuelta comandre Ustedes tenéis en cuenta que Mariana filmación es llores Vámonos, vámonos, siguen, 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 siguen Vámonos, 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 sabrosos, sabrosos Aquí se hace el medio para los japones, bautizados, desbautizados El señor Rony y la señora Micaela, gracias, gracias familia Gracias por invitarnos, gracias por invitarnos Gracias por invitar al grupo Alson Capriccio Hoy en esta bonita mía, señoras Sigan, siguen, 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 siguen Ya se cansaron con la remaza, ¿verdad? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Bueno, por ahí nos dijeron que nosotros tenemos que hacernos bailar con la remaza A ver ese fuerte aplauso que se escuche, familia Para que todos les va a tocar, porque miren, hay como cuatro canastas por ahí Del bolo, la madrina va a aventar tanto dinero que ya por ahí ahorró Así que, vamos a juntar a la de tres Una, dos, tres ¡Venga ese bolo! Primero quiero la madrina, dice que no, no lo estorben, no lo estorben No lo estorben, no lo estorben, no lo estorben, no lo estorben, no lo estorben Yo creo que primero los dejados Eso, ven primero el puñito a los dejados Ahora sí, uno, dos, tres ¡Esta es bolo! Apaguen, apaguen, no nos vayan a descalabrar No nos vayan a descalabrar el padrino, porque el padrino viene bien denotado A ver, padrino, avienta para acá, para el grupo Púntete al siquiera, no seas malo, a ver, padrino ¡Aviéntelo, avíéntelo, avíéntelo! ¡Vamos, avíste los gorros! Aquí, padrino, por ahí no les tocó los del grupo, le quedaron por ahí Este lado padrino avienta, aunque sea la que va a ser